Música Esto es el ritmo Esto es el ritmo Muy bien Música Música Hola chicos y chicas Hoy estamos con Valentino No, Valentino, Joaquín y Martín en Fortnite. ¡Saludan, chicos! Hola. Y vamos a jugar Fortnite, por eso estamos en Fortnite. ¡Ah! ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Dónde estás? ¡Oh, oh, oh! Toma, perra. Bueno, Martín, igual tengo toda la vida. Sí, ya sé. Oiga, vámonos para aquí, mire. ¿Para el punto? ¿Para esta casa? ¡Oh, por Dios! La casa de Illuminati. ¡Vio un disparo, chicos! ¡Vio un disparo! ¡Vio un disparo! Ok, déjalo. ¡Señor Mechuga! ¿Dónde está el señor Mechuga? ¿Cómo que el señor Mechuga, chabón? ¡No! ¡Se la robó, Joaquín! ¡La gran arma! ¡Oh! ¡Quítense! ¡Chicos, quieren que yo construya! ¡Lol! ¡Oh, por Dios! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ah! ¡Toma! ¡Me la robé! ¡Me la robé! ¡Me la robé! ¡Me la robé! ¡Toma! ¡Bato! ¡Bato! ¡Dale! ¡Cúbrate, mierda! ¡Ahora, Martín, salí! ¡Salí, Martín! ¡Lol! ¡Martín! ¡Martín! ¡Martín, poncias que tenía 100 de vida! ¡Yo tengo 100 de escudo y 100 de vida, bich! ¡Tengo 100 de vida y 100 de escudo! ¡Chicos, ¿dónde están? ¡Chicos, ¿dónde están? ¡Bop! ¡Bop! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Ah, están acá! ¡Mátalo! ¡Mirá qué escondita, chabón! ¡Wii! ¡Wii! ¿Quién tiene la jarra? ¿Quién tiene jarra? ¡Dale! ¡Lol! ¿Quién tiene la jarra? Porque yo lo vi tener una jarra. ¡Cuidate, успé! Yo, yo tengo la... Yo, ya me la tomé a la jarra. ¡Qué agua! ¡Matías, dale, dámelo! ¿Qué? ¡No, Joaquín! ¡Vos me robaste el otro arma verde! ¡Jódete! ¡El punto, es punto, chicos! ¡Perdón, que le grite para el punto! ¿No nos gustaste? ¡Ah, ah, corran! Igual no se está avanzando, pero bueno. Listo, ya estoy en el... Si no, si no lutearon mucho mejor Che, chicos, pará Si acá va a terminar el círculo Voy a ponerme una puerta acá No, mentira, no puedo Chicos, esperadme A ver acá No, yo no estoy con nadie, chicos, estoy solito Ah, no, yo estoy... Yo estoy con Joaco Chicos, seguimos caminando O seguimos luteando acá Pero el chavo me ha tocado Lul, what the fuck What Ah Ay, hasta aquí eso es de sonda Lul, acá pone que no se puede bailar Te belaz Y ya, hasta aquí su apart Y ya, hasta aquí Quena que no se puede bailar ¡A ver! ¡Lanzalo! ¡Dale! ¡Lanzalo! ¡No! ¡Ah! En el final lanzalo ¡Cuando veamos que hay gente chicos! ¡Aca! ¡Pero boludo! ¿Qué pasa con la gente que no lo tea? ¡Sí! ¡Aca hay como un millón de cofres! ¡Vamos chicos! ¡Me dijo! ¡Voy! Yo vine con un amigo y... ¡Ocho cofres! ¡Sí! ¡Camperos! ¡Vamos chicos! ¡Esta madre no! ¡Vamos! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Vamooos! ¡A la madre me mame! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Yet! ¡Qué va! ¡Chicos! ¡Espera! ¿Se dieron cuenta que hay? ¡Que hay 11 en las partidas? ¿Se acaban de dar cuenta de eso? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué quieres que... ¡Que se ha salto con miras! ¡Es como un... ¡Loco tirador! ¡A ver! ¿Qué es esto? ¡Ah no! ¡Martín y Tomás! ¡Ya tengo! ¡Ay! ¡Nosotros 4 contra 3! ¡Ah we! ¡Somos 4 contra 3! ¡Si nos morimos somos los más nubes del mundo boludo! ¡Somos 2 escuadrones! ¡Eh! ¡Son 2 escuadrones! ¡Eh! ¡Son 2 escuadrones! ¡Creo! ¡Ahora somos 4! ¡Somos 8! ¡Esperenme chicos! ¡Tampoco me abandonen! ¡Eh! ¡Martín! ¡Digo! ¡Martín! ¡Valen! ¡Creo que ya es el momento de activar! ¡Ah! ¡Esperen! ¡Pero si van a... ¡Espera! 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 ¡Que estoy grabando! ¡Todavía no la actives! ¡Hasta que yo no estoy al lado de vos! ¡No la actives! ¡Boludo! ¡Yo también me atingí! ¡Dale! ¡Activala! ¡No! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale! ¡Activala! ¡Hip! ¡Sacó! ¡Como! ¡Nomó aumente! ¡Hip! ¡Hip! ¡Dá! ¡Lol! ¡Pará boludo! ¡Parecía abajo! ¡Aparecía abajo! ¡Ahí está! ¡Lol! ¡Boludo! ¡Respio ya! ¡Lol! ¡Estamos en el coso por primera vez! ¡No me la creo! ¡Ah! ¿Quién me tiró? ¡Ahí está! ¡Por primera vez! ¡Bolú! ¡Somos chicos! ¡Hay que admitir! ¡Muros! ¡Esto va a ser como nuestra casa! ¡La casita minecraftiana! ¡Esta es la vida del Minecraft! ¡La vida del Minecraft! ¡Boludo! ¡Estamos armando una re casita! ¡Hagan ventanas! ¡Hagan ventanas! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Pongan todas las trampas que tengan! ¡Yo no tengo ninguna! ¡Yo tengo una! ¡Oye! ¡No quiero algo más! ¡Boludo! ¡Somos los mejores! ¡Ohye! ¡Boludo! ¡Esto llegamos a perder me pegó un tiro! ¡No sé! ¡Boludo me tiembro en las piernas! ¿En serio? ¡Oh! ¡No me estoy re temblando! ¡Pero porque hace frío acá en mi casa! ¡Chicos! ¿Por qué bajan? ¡Lol! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡Yo soy la niña para dos! ¡Yo era la niña para dos! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Ya no puedo hacer nada?! ¡¿Ya no puedo hacer nada?! ¡Lol! ¡No voy a tener... ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Yo no puedo hacer nada?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Ganamos! ¡Ganamos sin hacer nada! ¡Ganamos sin hacer nada! ¡Ganamos sin hacer nada! ¡Ganamos! ¡Y se fue Martín! ¡Ganamos sin hacer nada! ¡Lol! Quería anunciar que estoy muy feliz porque ganamos sin matar a nadie ¡Lol! 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 ¡Chabón! ¡Sin matarle a nadie! ¡Sin matarle a una persona! ¡Ninguno de nosotros cuatro mató! ¡Lol! ¡What! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Me gané! ¡Chicos! ¡Me gané un planeador! ¡Sombrilla de papel! ¡Un paraguas de victoria por la temporada 3 de batalla campal! ¡Lol! ¡Tío! ¡Madafucking bitch! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me gané el corazoncito también! ¡Me gané el corazoncito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh bitch! ¡No! ¡Si! ¡Si no fuera por Valen! ¡Si no fuera por Valen! ¡No hubiéramos ganado! ¡Aunque todavía no matamos a nadie! Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video. ¡Dale a like! ¡Suscríense! ¡Comenten! ¡Y adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!